Ayúdame y tiendeme la mano de un hermano Un rayo de sol, oh 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 Me canto tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Que vos y me dio tu querer Que canto y canto, usted y a ti progreso Sha la la la, oh 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 Un rayo, sha la la la, oh 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 Ahora sí Sha la 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 la, oh 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 Sha la la la, oh 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 La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Oe, 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 oa Disfrutar de la fiesta, no pares de bailar Oe, 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 oa Canciones como estas no puedes olvidar ¿Está bien eso? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será lo que me das que vivo solo para ti? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será lo que me das que vivo solo para ti? Ahora viene una de sonis ¿Venga? ¡Hala de sonis! ¡Venga! 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 Ata la 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 le doy Quiero que sepas que soy feliz I love you baby I love you baby Sigo pensando en ti Andame, tú no serás pasión, se grabarán en mí, sus besos de amor Andame, veré brillar el sol, como cada esencia, será su respaldo Nuestro mundo será mi ilusión ¡En la pista a tu voz ya! Y todo cambio de color ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso es un tumba! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Aquí todos! Cuba, quiero bailar la salsa ¡Muy bien! Cuba, quiero bailar la salsa La luna ilumina su tema La tarde y la noche vivirá arreglar Cuba, Cuba, Cuba ¡Muy bien! ¡Eh! Cuba, diablo Quiero bailar la salsa ¡Muy bien! Cuba, quiero bailar la salsa Viene una tía plena Viene una tía plena, ¿eh? ¡Acordaros! ¡Más que lo hice! Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de las manos La bendita está en su photographs ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuba, diablo, bibliográfico Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana ¡Muy bien! Oe, oa, canciones como estas no puedes olvidar Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Y estará así toda la vida, hoy se hace un reto algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará así toda la vida Y esperaré, y a ver si yo, y a ver si yo Y a ver si yo, y a ver si yo